¡Wapale que rollo racita! El día de hoy aquí estamos, los hermanos... ¡Mercury! ¡Ey! 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 ¿De negro? ¡Tenis negro! ¡Tenis negro! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Con gorra! ¡Con lentes! ¡Narizón! 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 ¡Súper narizón! ¡Narizón! ¡Hombre! ¡Corneto! ¡Cornelio! ¡Amigos! ¡Es un equipo de fútbol! ¡Y el día de hoy vamos contra todo el equipo de Cruz Azul! ¡Todo el equipo de Azul! ¡Esta es la pelota! ¡Por eso la gente te dice cosas wey! ¡Porque eres bien carrilludo! ¡No! ¡Tú le estás diciendo que es un equipo de fútbol! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve el cagazón! ¡Agárralo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Yo no le digo nada! ¡Hazte tu lengua! ¡No! ¡La panzón! ¡A la vez! ¡Amigo! ¡Pues bueno! ¡Aquí tenemos al árbitro! ¡El día de hoy! ¡Eh! ¡Pero! ¡Le faltan los jugadores a ustedes! ¿A quién? ¡El otro equipo es anoche! ¡¿Y ustedes lo vas a pagar?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Pues el día de hoy! ¡Como se pueden dar cuenta! ¡Estamos 1, 2, 3 pelones! ¡Y! ¡Pues el tetu! ¡3 pelones y el tetu! ¡O sea! ¡El tetu no te ha rapado todavía! ¡Pero pues! ¡El poli! ¡Ey! ¿Tú quieres andar aquí con nosotros? ¡Pues el poli! ¿Quién quieres andar con nosotros? ¡En todos lados sales! ¡En todos lados sales! ¡Y así con pelo no encajan! ¡No! ¡Así! ¡Así con pelo! ¡Tienes que hacer pelones! ¡El pelón es el que encaja! ¡El pelón es el que donde sea se mete! ¡No es fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla! Así que el día de hoy como se pueden dar cuenta Estamos yo, el Cristian, el Noel y el tetulín Y allá está comiendo... ¿Qué? ¿Como qué? ¿Por qué? ¡Ahí está alguien el camionero también! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú te vas para delante! ¡Para que vean la gente que sigue sumirle! ¡Súbete hombre! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡La raza cree que los camiones de Culiacán están feos! ¡Pero nada que haber! ¡Ey! 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 ¡A ver cómo está por fuerte! ¡Que te quitas a la verga y eso la gente! ¡Ey! 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 Pues bueno... ¡El pedo va a estar así! ¡Sin tanto rollo! Y no digan que... Que ya nos parecemos al politenis haciendo minutos de 45 minutos Pero... ... que el día de hoy vamos a rapar al politenis Así que pues amigos... ¡Sin tanto pedo! ¡Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos! ¿Quién fue? ¡Ey! ¡Otro camionero! ¡Ey! 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 no lo grabé porque esta camioncita feo. Amigos, si está topedo, bienvenidos a un nuevo video a sus amigos. Amigos, pues bueno, para darles un poco de contexto de cómo va a estar el show. Ahorita al Politeri lo citamos exactamente a las puras seis de la tarde, amigos, y pues en el transcurso de ese tiempo fuimos a comer. No, 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 no. Yo te la parejo, yo te la parejo. No, no, no. Esta barba vale millones. Se la vamos a tomar la barba de ese chivo que tiene. Es bellísimo. Entonces al Politeri lo citamos aquí a las seis de la tarde, amigos, cosa que aún no ha llegado. Ahorita como ya pudieron ver en la intro, fuimos a comer porque de las cuatro y media, más o menos, andamos juntos. Pues todos nosotros, amigos, convivencia, ya se la saben. Y a Yaren ahorita le están pintando el pelo. A Yaren ahorita le están pintando el pelo, amigos. Ay, me cagué. ¿Sí te cagaste? O sea, ¿sí? Te desburré, sí. ¿Qué? No, quítate la chingada de ahí, Cristian. No, 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 no. A la chula de pelo a la vez. Los pelos del culo, rasúrate. ¿Quién? Los pelos del culo. ¿Alguna historia que te hayan contado? ¿Alguna historia que te hayan contado? Yo creo que es una segunda parte de la chingada. Es una segunda parte de la limonada. De la pinche cocina. ¿Quién te está marcando? Mi mamá, güey. ¿Tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? Tu mamá Lugo. Ay, contéstale, contéstale. ¿Tu mamá Lugo o tu mamá Lugo? Es muy rara que su mamá la tenga registrada como tal. Márcale, márcale, a ver, güey. Silencio, silencio. Silencio. Bueno. 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Mande? ¿Estás ocupada? ¿Un poquito? ¿Estás grabando? ¿Qué pasó? Está bien, güey. ¡Aquí estamos todos! ¿Eres todo? ¿Toda la chica? El Cristian, el Poli... El Cristian, el Noel, el Tetulín, la Kenia, la Yaren y las Tetas. ¿Estamos todos? ¿Y el Cornetto? Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Ah, saludos, saludos. Su... Su nuera no está. Puede platicar a gusto. No se preocupen. Sí. La risa, la risa. La risa es la que chingue a la vez. Bueno, amigos, ahorita el PoliTenis son las 6.40 de la tarde. Está retrasado con 40 minutos, amigos. Vamos a ver ahorita que llegue porque, como les dijimos, el día de hoy queda pelón el buen PoliTenis. Hay que hablarle. Dile que se apure ese tal. Márcale, güey, márcale, márcale. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué dicen que el Poli va a quedar pelón si ya está. Si ya está pelón. Pero aquí tiene poquito pelo adelante. El copete. Tiene copetillo. Se fijan que el Poli tiene el peinado, el corte de pelo que antes les hacían a los niños que era todo pelón y nomás el copete así. Sí. ¿Se acuerdan de ese peinado? Tiene 5 minutos y el copete. Amigos, pues bueno, contexto más rápido. Al PoliTenis le estamos marcando. Al PoliTenis, al PoliTenis ya se le hizo tarde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no hay venida, güey. Este vato. Apúrate, apúrate, güey, porque se nos va la luz. No, yo aquí voy a estar. Ah, se llama Kenia Luz. No, 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 no. Pobreından... Pobre, pichi Poli. Pero bueno, si el Poli no llega en 15 minutos... Pero también no le podemos estar insistiendo porque se la va a leer. ¿Cómo? Por eso ya no hay que marcarle, pues. Pero es que lo que le he vuelo a la llaneda no es tu problema, mi amor. Propongo algo yo, güey. ¿Por qué? Si no llega el Poli... La llaneda es como el Toro. Si no llega el Poli ahorita en 15 minutos... ¿Qué? ¿Se va a arrapar a alguien sí o sí. ¿Qué? ¿Yo sí? No, no te hagas, güey. Si no llega el poli en 15 minutos Se va a rapar alguien sí o sí Y ya te está saliendo el pelo bien bonito Yo me voy a poner rasta otra vez ¿Y qué tiene la rasta, güey? Todavía no me agarra, entonces está más larguito Bueno, yo nomás digo ¿Se va a rapar alguien sí o sí? ¿Oíste? ¿Qué te la veía? ¿El día leo que te marisco? ¿Comió marisco? Sí o sí, güey El día leo que se rapa alguien sí o sí Tiene que ir a la bestia aquí, así que pues Vamos a esperar al Politeni ¡Qué miedo! ¡Ate para allá! ¡Ate para allá! Ya, güey, ya es mucho Ya, aquí vengo un camino ya, güey Aquí vengo por la torre ya ¿Seguro? Sí, güey, voy por la torre ya, aquí ya, güey Espero, güey, lobregón ya Los pleanos a mí en malilla, güey Porque andas bien impuntual No, ya voy para allá, güey Dile que llevo en dos minutos cuando mucho ya Pero que sean dos minutos, güey Porque ya conocemos tus dos minutos Amigos Estoy 100% seguro Pero 100% seguro Que el Politeni no sé por qué Siento que se la solió bien, machi La neta Entonces No sé No sé qué hacer No sé, no sé si El pedo es que si rapamos al Cristian Al Cristian le trae la maquinita, güey Aunque estaría bien Nosotros no lo hemos rapado, güey ¿Cómo lo hacemos? A ver Ya sé Se me ocurre algo ¡Cristian! ¡Vengo yo paro! Una Una aceitada a las puertas No le caería mal, yo creo Amigos Ustedes Déjense aquí en sus comentarios Si ustedes creen que el Poli ya se la solió Porque la neta Ya va más de una hora y media Y el Poli no llega, amigos No llega Una hora y media exactamente Tiene Un día, hermano Voy a agradecer Si algún día me lo ríen Ey ¿Tú crees que el Poli se la solió? No se alcanza Está chiquito, pero No, bendijo Que si se la solió Que lo vamos a rapar, güey Porque neta El Poli no es tan imputual, güey El Poli siempre es el de los que llega primero El Poli siempre es el de los que llega primerito Pues entonces está raro Está raro el pedo ¿Tú has pensado lo mismo que yo? ¿Ira en el table? Sí, pues ¿Ahí trae la poquitita? Que no vayamos, güey ¿A quién se la diste? No, está en el cofre ¿Y si rapamos al tatulip? Pues mira Mira, aquí hay dos sopas Mira El Tetas Ajá Por algo está aquí Sí Quiere entrar al team Quiere entrar al equipo Se ha acoplado bien La gente los ha aceptado los dos Como los Tetas Y siento que traen la cura Similar a nosotros Se acoplan, pues Sí, sí, sí Pero no pueden entrar así nomás ¿Entonces? Rapada ¿Ah? La novatada Si va a entrar No va a ser así nomás Oye, Mario No, 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 no No, 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 no No, no, no Sigue, no, no, sigue el rollo Tú te quedes Nomás lo abraza machín ¿Lo vas a agarrar de acá? Tú no se ibas a agarrarlo Sí, tú no vas a agarrarlo Ah, ok ¿Por qué hiciste de fuerza? Pues nomás lo agarrarlo Trata de agarrarlo de aquí Para que no pueda hacer esto Para que nomás haga esto Ah, ok ¿De qué va? Sí, lo vas a agarrar Y pues Ya nomás le metemos la máquina Sí, ¿no? No vamos a tardar mucho Ahora es que tiene como cuatro pelos nomás Nomás la que hacemos El puro compete Bueno, nomás lo quitamos Nomás el puro competito No se mira, güey Ni el poli Yo siento que Mira, no Vamos a agarrar al tetu Vente Al tetu Al tetu Nomás ¿De neta? A ver tú Te grabo Sácalo de plástico El plástico Eh, güey ¿Qué te parece la canción? La nueva canción De Beneficio de la duda De Grupo Firme No me merezco El beneficio De la duda Más lo voy a agradecer ¿Y así va? ¿Qué te hace el video? Lo regalas Eh, güey Yo tengo una duda, güey Ay, él no es No, es que la otra vez ¿Te acuerdas que me estaba acordando De la puerta negra, güey? Ajá Tengo una duda, güey ¿Por qué la muchacha, güey? ¿Por qué el muchacho Dejó Abandonó a la muchacha En un café, güey? ¿Por qué no fue en un bar? Eh Ah, claro Sí, güey Y también, güey Tengo una duda, güey ¿Por qué la nena, güey? Baila con el negro Juan, güey ¿Por qué no baila con el güero Pedro? A ver Ajá Sí, güey No, son dudas, güey Sí, güey Tú no supiste si Carmen Ya encontró la cadenita No, güey No he sabido tampoco ¿No sabes si el negrito Santía Después de decir grosería? Es eso Otra Sí, güey Y aparte, no sé, güey También como la muchacha Se pudo enamorar de un fantasma ¿Cuál? Llegó Sobre todo ¿Ustedes saben cuál fue la noche En que Chicago se murió? No, güey No, güey Y también porque Porque una muchacha Se enamoró de un fantasma, güey ¿Cómo se puede enamorar De un fantasma, güey? Y lo manchaste Nomás te manchó Un poquillo Un poquillo Te manchó A ver ¿Qué tanto te manchó? Damele, güey Damele, güey Damele, yo sí No digo yo 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 Ah, ah, ah Eh, yo sí Dijiste que hay polio, güey Christian, Christian No, madre, güey No, madre Ve como estoy abierto ¡No me matas, Durga! ¡No me matas! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de la... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No, hombre, güey, valieron... ¡Es que la escondilla! ¿Te pareces con el tenis así, güey? Sí, güey. ¡Qué bonita tiene la cabeza! ¡La tiene brillosa, güey! ¡No me matas! 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 ¡No me matas, güey! ¡Sí, güey! ¡No, hombre, se pasaron de mierda! ¡No! ¡Mira! ¡Es como el politenis! ¡Ponte la gorra para que no se te noten los perones! ¡Qué politenis, güey! ¡Para esto es la mierda! ¡Para eso me citaron! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¡Quítate! ¡Bájate! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Quítale el seguro, Molly! ¡Sáquenlo por el quemacoco! ¡Quítale el seguro, Molly! ¡Oye! ¡Al que le va a quemar el coco va a ser a vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Only, ven! ¡Ven, güey! ¡No se amamos, güey! ¡Bájate! ¡Y era a ti, güey! ¡Y era a ti esta madre, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Bájate! ¡No! ¡No! ¡Llegó, güey! ¡En un mal momento porque se dio cuenta, pues! ¡Párate, miráte el rapazo! ¡Qué quiere que da! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bájate! ¡Poli! ¡No, güey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya sabemos dónde vive de todo modo! ¡Ven! 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 ¡Ah, güey! ¡Ey, güey! ¡F in, sí! ¡Ey, güey! ¡Je, güey! ¡Je, güey! ¡Ah, huey! ¡Hombre, güey! וuz finalmente, güey! ¡Ya, bueno! ¡U teléjus! ¡Lo hemos tapado dentro al del testas! ¡Hijo! ¡Ya, que ya estoy en casa! ¡La v... ¿Como?! ¡Ey! ¡YA! ¿No te gusta así? ¡ primavert ingredientes! ¡,"???? una cosa que me la pelan a llamar el viejito hoy 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 pero escucharon lo mismo que escucha me la pelan dijo no tiene el boli tenis parece que el poli no se chacaleamos la ceja no era parte del plan la ceja no, si te mamaste con la ceja ¿por qué no habían dicho que la ceja? mira todo el pelero voló por acá era lo más bonito que tenía mi marido, su cabellito, su cabellito era lo más bonito que tenía tenía muy bonita cabellita, pero mira yo le miré el foco y le brilla la cabeza, le ve bonita no mames wey, se pasó de verga otra vez no mames wey ya, 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 no se me gustó vamos a la verga no hombre wey ahora sí, ahora sí se están pasando de extraordinariamente locos a la ceja no estaba dentro del presupuesto y esto lo hicimos realmente el que íbamos a rapar era el politenis porque prácticamente era el único que faltaba el politenis era el único que faltaba pero como ustedes están acomplándose bien traen la misma cura el público los ha aceptado que anden aquí con nosotros démosle la bienvenida al team cevichurresco a los tetos ahora hay que pintarla no 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 se va a descargar y no te vas a alcanzar a cortar el pelo cuando te corte el pelo tu tía que está estudiando corte corte y confección no 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 bueno pues ya quítate para allá bueno yo oficialmente no nada más somos cuatro pelones éramos 3 4 pero le hace falta pasar la pinche máquina también tiene cinco pesos pero pues ahora ya vamos a hacer va a ser ceja y cabello al mismo tiempo y barba lo que lo que le queda todo 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 no lo puedo tomar en serio y piernas y panza imagínate al titulín de raza si pareciera como mayimbo ándale es el tío lucas es el tío lucas es el tío lucas a ver pon una cara de malo amigos y pues como el politenis era la víctima era al que estábamos esperando no llegó llegó tarde llegó ya que pues habíamos tomado el plan b pues no se pudo politenis pero estás en la mira y al que no quítate de la mía y pues el que la llevó fue acá de tulín de los tetas a ver échame el niño para acá no le quiero meter la maquinita es el que vamos amigos los tetas oficialmente forman parte del team cevichurresco hay para que den todo el apoyo al canal de los tetas magali y tetulín mueven las tetas para que se suscriban pero el politenis no nos escapa la bestia así que pues racitas si les gustó este vídeo no se olviden de dejar su like su comentario suscribanse en este canal estamos a punto de llegar a los 800 mil de los tetas de los tetas nos vemos en un próximo vídeo estamos desde abajo puesto para trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítica